¡Gracias! 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 Apurá Que allos espero si queréis esto Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir ¡Vamos! Subiendo la cuesta que arriba en mi calle se vistió de fiesta Hoy el noble y el villano y el brombre y el gusano Vainan y se dan la mano sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol abrazando a una muchacha Y con la reza que acuestas vuelve pobre a su pobreza Mueve rico a su riqueza y el señor cura sus humildes Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó, el sol nos dice que llegó al final Por una noche se olvidó Que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó La fiesta La fiesta La fiesta Gracias por ver el video